Bueno chicos por acá les traigo el increíble sitio web de Dandroid Master chicos Donde vas a encontrar diferentes aplicaciones que vas a poder ganar dinero si chicos Y conseguir diamantes para Free Fire de manera muy fácil y sencilla Y acá abajo te voy a dejar el link para que así lo visites chicos Y que puedas leer todo lo que te muestra en esta página y seguir todos los pasos como es debido Y dicho todo eso chicos, empezamos Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Por acá les traigo 3 nuevos bugs chicos Sí, vamos a estar encontrándolos en diferentes partes del mapa Y que bueno, por acá, a ver, a ver que aquí ya esta partida está comenzada Vamos a ver si nos encontramos a alguien por ahí Y que vale, por acá viene un carro, viene un carro Y que bueno chicos, vamos a esperar un momento para pasar con estos 3 bugs que están súper, pero que súper épicos Vamos a coger botiquines por acá, vale, no tengo espacio en mi mochila para cogerlo Y que aquí viene un carro, viene un carro chicos, está allá, ya lo vi Está allá atrás, está como que quieto, voy a brincar aquí Ahí está, como pueden ver hermanos disparar, le disparamos Vale chicos, wow, que tiro en la cabeza Le dimos un tiro en la cabeza y le bajamos 154 Le disparamos por acá, le disparamos Y que se nos va chicos, se nos va este Vámonos atrás, hay que persiguirlo chicos Porque no queremos perderlo Ese tiro en la cabeza no puede quedar en vano Y que vale, por acá se ha dado la vuelta Me voy a ir por acá, a ver si lo puedo alcanzar Vale, vale, vale chicos Nos movemos por acá, a ver, a ver, a ver Creo que está por acá Y que este, este ya se nos perdió chicos Este ya se nos perdió, movimos por acá Aquí, por aquí tampoco hay Aquí viene, aquí viene, aquí viene Les disparamos, les disparamos Dale, dale, dale Y se nos escapa chicos Y se nos escapa, no, no, ya, ya, por el gusto chicos Por el gusto Y bueno chicos, vamos a pasar ahora sí con los bugs que están súper, pero súper épicos Y bueno, por acá vamos a encontrar el primer bug que está súper, pero súper épico chicos Lo vamos a encontrar en la isla de Cintosaco Como les dije, va a ser los bugs en diferentes partes del mapa Por acá empezamos a hacer el primero en esta casa de aquí Que está casi a la orilla del río, de la isla Nos agachamos en el piso que está afuera Y desconectamos el internet Cuando hayamos desconectado el internet Lo que tenemos que hacer es que el pin suba a 999 más Y correr en línea recta Bueno, no básicamente en línea recta Sino en línea que vaya, lo importante es que vaya corriendo No importa si está dando vuelta o no Nos vamos a correr así aquí en nosotros Como para cumplir, vamos a hacerlo en línea recta Hasta que llegara hasta las casas que están en isla de Cintosaco Y ahí ya podemos conectar el internet Y nos vamos a poder meter en la madriguera de este conejo malo Por acá corremos rápidamente Hasta que lleguemos a las verdaderas casas de la isla de Cintosaco Corremos, corremos Esperamos que el que luego se bugue Y nosotros vamos a poder entrar ahí fácilmente Corremos, corremos, corremos Y conectamos el internet nuevamente Y ahora lo que hay que hacer es esperar que el pin baje a su estabilidad Que es 120 por ahí Y vale, promedio Por acá, a ver, a ver Si a la primera nos podemos meter Nos metemos a la primera Vamos, vamos, vamos Carga, carga No vamos a llegar al muro Vale Y entramos chicos Entramos a lo que viene siendo este primer bug chicos Que va a ser aquí en esta parte En esta casa de la Cintosa Y como pueden ver Nos podemos agachar aquí Nos podemos ocultar en esta casa Que vamos a estar debajo de la tierra Debajo del piso de la casa Y que vamos a estar como escondidos Y vamos a estar como que en la madriguera En la madriguera de este conejo guerrero malo En este conejo guerrero Y como pueden ver Ya vamos a estar aquí abajo Que está súper épico chicos Y gracias a una suscriptora Que me la pasó por Instagram chicos Y si tú quieres pasarme tus bugs O tus escondidos que haga Solo tienes que seguirme en Instagram Y escribirme Y yo te voy a recibir todo chicos Les voy a recibir todo a ustedes Y como pueden ver Ya estaríamos aquí abajo Que vamos a estar ocultos chicos Y vamos a poder disparar de adentro hacia afuera Como pueden ver en pantalla Vamos a disparar de adentro hacia afuera Como pueden ver Miren, miren Estamos disparando hacia afuera Y que si por aquí nos pasa alguien chicos Que vayan en un carro Lo podemos rusiar Que vaya por el puente Lo podemos rusiar también chicos Y con la M60 Más chicos Por acá miren chicos Nos podemos rodar Y que podemos dispararle Al que se vaya a meter Por la tirolina Y también nos podemos meter Debajo de la casa chicos Vamos a estar Abajo de la casa Miren como pueden ver Y no solo vamos a estar ahí afuera chicos Vamos a estar aquí adentro también Que nos vamos a poder cubrir Obviamente nosotros aquí actualmente Estamos invisibles Porque estamos debajo del piso De esta casa Y que la gente que pase No nos va a ver Si pasa un hidrot Obviamente no nos va a notar Porque estamos debajo del techo Debajo del piso Y que va a salir hidrot Y no nos va a detectar Así que con este bug Vamos a estar super Pero super invisibles Es la isla de Sentosa Que miren chicos De aquel lado Nos pasamos para el otro lado Del otro piso De la otra lado de la casa Y así que si chicos Podemos hacer este bug Y vamos a estar De un lado hacia el otro Y nos podemos mover Como que a todos 360 grados Y que podemos ver A todas las personas Que caigan aquí Y que nosotros Si la hemos armado Podemos ser más rápidos Y matar Y bueno chicos De hecho de todo esto Vamos a pasar con el siguiente El segundo bug Lo vamos a hacer En Factory Chicos Que ya hacemos Este segundo Como les dije Que eso va a ser En diferentes partes Primero en Sentosa Ahora nos pasamos Para Factory Lo que hacemos Es lo siguiente Nos agachamos aquí Como pueden ver Nos agachamos Y desconectamos El internet Obviamente Hay que sabernos Posesionar Porque si no estás bien En la posición No te va a funcionar Por acá ya estamos bien Y desconectamos El internet Cuando hayamos Desconectado el internet Lo que hay que hacer Es esperar Y correr Esperamos que el pin Suba a 999 más Como pueden ver Y lo que hay que hacer Ahora es correr Chicos Correr Correr Corremos Corremos Como pueden ver Corremos Vamos conejito Corre Y que el juego se bugue Y que el pin Este en 999 más Obviamente Conectamos el internet Lo que hay que hacer Obviamente Ahora es esperar Esperamos que el pin baje Esperamos que baje Y que bueno Ojalá que no lleguemos Hasta allá lejote Vamos Vamos Vale chicos Ya caemos Y ya estaríamos Aquí adentro Como pueden ver Ya estaríamos Dentro del contenedor Y que wow chicos Estamos super Super escondidos Ok yo creo que para esta parte de acá Vale chicos No 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 Que hice Nos pasamos para este lado de acá Y no nos pudimos pasar Porque Porque esta parte de acá Es donde está el contenedor abierto Y ahí se va a poder meter Cualquiera Y que vamos a volverlo a intentar Para que ustedes vean Que es 100% real Y vamos a estar Super pero que super Oculto Nuevamente caemos Aquí adentro chicos Como pueden ver Uy wow wow Hay alguien allá afuera Hay alguien allá afuera Que se registró En el mapa Y miren chicos Ya estaremos Aquí adentro Nuevamente Y que wow Este escondido Está super épico chicos Que va a estar De esa parte de ahí Hasta aquí ¿Por qué? Porque del otro lado Hay otro contenedor Y con ese contenedor Creo que no lo vamos a poder pasar Pasa el UAV Pero obviamente El UAV No nos va a detectar Porque estamos debajo de algo O sea que el UAV Detentas cuando estás Hacia la deriva Que no tienes algo Que te esté cubriendo arriba Ahí es donde el UAV Te va a detectar Pero como nosotros Vamos a estar ocultos aquí No nos va a ver Y que miren chicos Podemos disparar De adentro hacia afuera Como pueden ver Estamos disparando De adentro hacia afuera Pero de este lado Se va a poder Vamos a disparar Y miren Miren que las balas Van a poder salir Pero si ya van a disparar Del otro lado No va a funcionar Porque como está El otro contenedor ahí No van a salir las balas Y las va a bajar Igualmente pasa aquí al lado Porque tenemos al lado Unas cajas de madera Y esas cajas de madera Van a hacer Que no sacan las balas Entonces por eso Es que no Va a poder disparar De ese lado Si no de Miren como pueden ver Ahí disparamos Y las balas No van a salir Solo de ese lado De allá Es donde se va a poder Salir las balas Y matar gente Que vengan Desde el lado De Puchino Es la única parte Donde podemos matar Y que bueno Que podemos hacer Más aquí chicos Y aquí como pueden ver Ya estaríamos ocultos Vamos a hacer Un montón de cosas Y que estamos Súper Súper épicos Aquí escondidos Podemos disparar A las personas de allá Pero las del lado De atrás No Porque tenemos Un contenedor Ahí como pueden ver Tenemos el contenedor Que obviamente No nos va a dejar Pasar para el otro lado Fuese bueno Que nosotros Nos pasáramos Para tener más Visualización En todo Firetory Pero el juego El bug Es así Y no vamos A poder salir Y que miren Aquí está mi conejo Incluso puede estar De pie O agachado Ninguna Miren como podemos ver Aquí no nos podemos pasar Y que sí chicos Pueden estar de pie O pueden estar Agachados Y les va a funcionar Este increíble bug Que para acá Se nos acaban las balas Y que estamos Súper Pero súper Escondidos aquí Y miren como pueden ver Aquí no salimos Nos vamos a salir De pasito a pasito Suave suavecito Nos salimos Y con eso chicos Vamos a pasar Con el siguiente bug Que también está súper Pero que súper Ápico chicos El tercer bug Lo vamos a hacer Aquí Y que nos tiramos De ahí arriba Porque básicamente Me ha interesado Que enseñar De abajo Cómo subir De abajo Hacia arriba Porque cuando estén En una partida Épica Clasificatoria Tienen que aprender A subir De abajo Hacia arriba Para poderlo hacer Porque no todas las veces Nosotros vamos a contar Que para qué vamos A tirarnos Desde el avión Hacia ahí arriba Cayendo de una vez Desde el avión Porque no vas a tener Armas Está empezando la partida Y que vas a hacer ahí Entonces les voy a enseñar Cómo subir fácilmente Aquí Nos venimos A esta parte de acá Como pueden ver Este enfriador Que está aquí Y no Vale ahí no tenemos Que tirarnos Nos agachamos Para caer Para ponernos En una buena posición Y aquí Brincamos Hacia allá Corremos y brincamos Y ya estaremos Aquí arriba Básicamente ya Con una partida Bien avanzada Nosotros vamos A agacharnos De esta manera Aquí No, no De esta manera no En esta posición Estamos mejor chicos Si mirando para este lado Estamos mejor Y ahora si Descobreamos el internet Y ahora Lo que hay que hacer Que suba el pin Y corremos Bueno básicamente En línea recta Para que sea mejor Y que salga 100% Bien Y no fail Corremos Y vamos a correr Y pasamos Bimasanti Y que llegando Como que Si, si Pasando Bimasanti Conectamos nuevamente En la internet Y que vamos A poder entrar Ahí adentro Esperamos Y bueno Esperamos a correr Aquí en Bimasanti Conectamos nuevamente En la internet Lo que hay que hacer Nuevamente Es esperar Esperar Que baje el pin Y que vale Ni el pin bajó Para poder entrar Aquí adentro Chicos Y miren Que ya vamos A estar Aquí adentro De este escondito Super pero Que super secreto Chicos Que lo va a hacer Incluso Ese escondito Es muy bueno Porque aquí se cierra Mucho la zona segura Y que a ustedes Le va a servir En clasificatoria Cuando se cierre Que lo pueden hacer Y que es mejor Vale, 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 vale Y nos salimos Que tú vas a estar Aquí adentro Chicos Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Déjame tu like Suscríbete Activa la campanita Para que no te pinta Ninguno de los videos Abajo tendrás el link Para que me sigas en Instagram Y compartes el video Con todos tus amigos Chicos Para que vean Estos tres bugs Que les van a servir mucho Estos tres bugs En diferentes partes Del mapa Chicos Y bueno chicos Nos vemos Sigueme en Instagram Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau